Tachira, potencia informativa. Tachira el galpón de Agrotodo Tachira, donde vamos a estar vendiendo los diferentes equipos que ya la gente ha tenido oportunidad de ver. Pusimos un stand en la Feria de San Sebastián, luego estuvimos en la Feria de La Fría y tenemos un punto de venta específicamente que se encuentra allí en Las Vegas de Tachira. Es importante mencionar también que vamos a tener ventas de tiendas élites, lo que son tiendas, las hemos llamado tiendas élites, que son las tiendas móviles que van a estar en los diferentes municipios haciendo presencia con el propósito de poder facilitarle al productor del campo que pueda adquirir desde un charapo hasta un ordeño mecánico, los que son los sistemas de riego que puedan adquirir los fertilizantes, los insumos, los fungicidas. Todo esto lo vamos a tener allí desde equipos menores, herramientas, pasando por lo que son los agroinsumos. De esta manera que es un llamado que le hacemos a los productores que se acerquen allí a la tienda de Agrotodo Tachira que está ubicada en Las Vegas de Tariva y con las tiendas itinerantes que vamos a estar dando información donde vamos a estar haciendo las distintas jornadas con la presencia de esta empresa.